hola hola les queríamos mostrar este lugar que nos quedamos anoche el pueblito de monterigioni ahí va es como está en una en una cima de un cerrito ahí construyeron una fortaleza y bien nos quedamos adentro de los muros que es re chiquito el lugar muy chiquito se ve para todos lados mira ya hay una puerta allá está una puerta y allí está la otra puerta y es todo muralla para los costados o sea estamos ahora en el centro no sé menos de 100 metros para todos lados está murallado acá en la mitad del pueblo bueno leí un poco en wikipedia ayer me puso un compromiso en el siglo 13 más o menos que se peleaban acá los loquitos de estos con los de florencia que los querían invadir y las palomas y una alarma hay alarma acá y nada es esta fortificación hay para aguantar de los de los que los querían conquistar y parece que me dieron bastante bien y eso no más pero está espectacular no podemos ir a la pero muy curioso nos quedamos adentro de la fortaleza nos quedamos ahora nos vamos a salir por acá y vamos a caminar hasta siena mira mira recién lo veo ahí es una invitación viste las películas del cosito ese que usaba para tirar la puerta como es catapult no 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 sé cómo se llama solo usaba en el age of empires que es el jueguito que santi lo conoce ahí en ese también tiramos las puertas de los castillos con eso andaba bastante bien por lo que tenía eso que los cubría arriba de arriba acá le tiraban cosas y los locos iban tapados y con eso le pegaban a la puerta no sé cómo se llama que alguien diga cómo se llama eso yo solo usaba en el age of empires y bueno pasábamos hoy está un poco más taponeado el cielo esperemos que no llueva sí y le vamos a estar mostrando y está lleno de gatos y algunos más antipáticos otros menos este es el que ayer lo acariciaste y no se dio cuenta no bueno nos vamos para allá